bienvenido a tu tarde gracias porque o mani positivo o mani positivo mucha gente cree que puede darle por mi estilo de vida etcétera etcétera hay en la música hay que buscar siempre un cliché como enganchar el lápiz bueno quién es el lápiz o mani positivo es por mi tipo de sangre yo soy sangre o positivo y tiene una mezcla con mi nombre mi línea de vida pero mira que una unión con mango tu género es tempo sí sí como le llaman definitivamente que sea el nombre que le han puesto por realidad es una canción de nando bond de 1990 la pasa que mucha gente no tiene la información es una canción de nando bond de 1990 cuando existían los cd los nando bond es un cantante panameño que existió en esos tiempos si existe él sigue existe claro pero de ahí viene entonces dominicano de alguna forma yo notado que le da como nombre a todo por ejemplo cuando tú vas a un colmado a pedir una navaja afeitar tú no dices una navaja afeitarle salvo una gilet valga la cuña si quieren venir para tu tarde y te pasan una y te pasan otra marca lo que quiero decir es que le dan un nombre a las cosas entonces le pusieron dembow ya eso es un género pero en realidad es una canción pero está bien yo voy a encontrar nando bond nando bond nando bond nando bond a nuevo aquí llegó ah pero está muy bien eso pero claro que sí entre simpatía de una vez cómo nace tu trayectoria de dónde tú vienes tú viste en algún en algún movimiento porque aquí hubo varios movimientos digo yo cuando un adolescente escuchaba tuvo el movimiento yo pensé que tú ibas a decir que tú no me hagas que en que no se estad y yo pensaba que esta vez como que en cuando ya es otra vez en que jamás bueno yo sé pero lo que pasa que a medida que hay dos pasando los años se ha ido distorsionando el esencia al vez de un movimiento folclórico y ahora es con todo respeto porque a sus buenos y a sus malos, en su gran mayoría es un reproductor de antivalores por eso te pregunté antes de entrar al aire si tú eras de los buenos o tú eras de los no tan buenos Recuélate que el bronco número uno se le viró a Valdebesa y a Veneno era un día a los malos Pero ¿cómo inicias tú en el género? Mira, yo traigo mucha influencia yo soy de los Minas, yo soy del barrio de los Minas nacido y criado Tú eres lo minero Ahí que te detalle La mayoría se ha creado una ola de artistas urbanos o famosos relacionados con los Minas ¿Pero qué pasa? Si te ponen a pensar, yo soy de los primeros los mineros sobresalientes, me explico, gracias a Dios Yo tengo la influencia de la música urbana, por cierto, raperos Itogami, un combo de raperos que fueron famosos, Itogami ganó en el 1998 un concurso en Sábado Corporán Ay, mi madre De hecho, cuando hacían ese concurso, Bicosí era juez Claro, Bicosí estaba Ah, pero tú te enteras Y mi madre estaba aquí Claro Entonces llevo esa influencia pero me tocó que mis padres me sacaron del país o sea, me hice la residencia y fui a otro país a vivir Entonces, ¿qué pasa? Pues no entra mucho detalle respecto a mi familia porque no me echaba culpa Digo, no, pero la culpa es tuya No, no Cosita, un combo de lío que traía conmigo Ok Paso a Puerto Rico y me identifico con las personas que no tenía que identificarme Entonces, ese Montrico con otros Montricos creó un Montrón Pero te alejaste del género No Cuando llegaste a Puerto Rico Empecé antes Claro, antes de involucrarme en el género ya yo conocía esa parte negativa de la vida Entonces, como me relacioné con un rapero en ese entonces que había salido en varias producciones éramos canchanchanes en ese tiempo éramos de la misma edad etc, etc y él ya la salió en producciones me llevo por primera vez a un estudio de DJ Estefano y Estefano es un DJ muy conocido en aquellos tiempos que tuvo muchas producciones muy famosas y yo había escrito ya cositas porque yo llevaba la influencia y me dijo Estefano ¿Él canta? Y yo le dije pero Philly ¿Cómo que yo canto? ¿Él canta? Y Estefano dijo estirame un ching ahí de la cosa comencé a cantar y antes de terminar la canción antes de poner vete, métete a la cabina graba yo ¿Eh? ¿Graba? Grabe mi primera canción y esa canción fue tomada en cuenta para la promoción de esa producción salgo en el video te estoy diciendo en el 1998 yo estaba ya en video saliendo en Puerto Rico yo salgo en producciones que sale de Ari Yankee o sea o sea cuando se libera oye yo en el colegio todavía mire y ya estaba es lo que te digo eso que te digo y tú sabes una cosa no hay que dame un premio tampoco pero no se respeta la trayectoria si te pones a ver yo soy de los primeros no quiero decir arrogantemente yo soy el primero porque tú eres uno de los pioneros claro yo tengo pruebas de todo tengo tres videos de lo que salió en Puerto Rico son cuatro pero nada más encontré en las redes sociales o sea 1998 2021 yo lo he tratado de conseguir tengo una discografía hay un sitio de discografía que te escribe un ejemplo Daddy Yankee y te salen todas las producciones que Daddy Yankee salió pero si escribe Omani también salen todas las producciones que yo salí y etcétera etcétera o sea yo tengo un background como dicen Omani Omani hace vida en Puerto Rico en ese tiempo más que República Dominicana si si la mayoría obviamente parte de mi adolescencia la hice ya Omani y alguna vez te ha interesado en estudiar propiamente este género ya de una forma un poquito más de estudios y eso porque tengo muchos amigos que le gusta la música bien y se ponen a estudiar en sí lo que es en sí la música para generar ritmos o canciones un poquito más profesionales o un poquito con ritmos mucho mejores te ha interesado alguna vez mira yo estoy en un proceso en parte del proceso aprendiendo de todo un poco te acuérdate que tengo la información del pasado como se manejaba canteras idicas la disquera y esto y un poquito la información de hoy en día que sé que son las plataformas las páginas digitales spotify, etcétera y yo trato de informarme y la poquita experiencia que tengo la uso a mi favor en el proceso voy expandiendo equipo que es un manejador que es un doble bol ya me he presentado varios programas de televisión etcétera, etcétera ahora es un siento muchos dicen es más fácil pero por un lado es más complicado porque lo que puedo percibir es que ahora el talento se valora poco y tú dirás ah sí que este tipo de música pero República Dominicana estamos adelantando una cosa y atrasado en otra o sea ahora mismo la música de buena letra lamentable no la cancion la cancion de Fé Portales y Esperanza no venden porque el que va a una discoteca el que va a un drink no va a bailar si tú le dices no porque por ejemplo yo me veo mi traga a mí me gusta escuchar boleros cuando igual igual tú no eres el público que consume tiene que ver la generación pero yo soy de una generación también más atrás y yo soy yo te voy a ser honestos yo no soy un tipo que pongo de que música urbana un día entero en mi casa si estás sociabilizando no a mí me gusta mi balada a mí me gusta mi ese soy yo Álvaro Torres me gusta esa cosita me gusta mi merenguito cositas así entiendes también hubo música urbana porque tengo que poner mal día con los tiempos yo podía en contra de la corriente o sea que la música que tiene un o sea unas palabras agresivas violentas son las que venden lo que pasa es que la morbosidad el morbo es profundo es muy profundo lo que le puedo decir mira tiene que ver mucho con la idiosicracia la educación la forma de pensar porque tú puedes educar un niño de una forma correcta y si el niño tiene un pensamiento o creció con un pensamiento fijo oye se va a ir por ahí empuje o no empuje entonces yo creo que directamente la música lo que está pasando hoy en día es que el pueblo está consumiendo ese tipo de música porque con ese tipo de música que se está identificando si tú estás viviendo en un barrio o un callejón donde tú ves cosas negativas tú no vas a oír una canción de merengue bonito y que bella tú eres vas a oír lo que tú ves en el barrio entonces la mayoría de los artistas que están sobresalientes en la música urbana hoy en día a lo que veo vienen de esos sectores yo soy de un sector pero de todo depende el interés yo me interesé por estudiar me he interesado por hacer estas cosas porque también tuve mi desliz porque no vengo a pensar que soy un santo yo duré mucho tiempo en consumo de sustancia de drogas entienden muchos años la mitad de mi juventud yo la perdí en eso ahora bien y me intentaron ayudar muchísimas veces como los 14 años más o menos ¿a qué edad tú comienzas a consumir? a honestidad exactamente el tiempo no recuerdo pero fue entre los 14 de 13 a 14 años ¿inducido por alguien? o por lo mismo del barrio ¿qué te explicaste? es que hay muchas yo como te digo yo no tengo una respuesta exacta no sé si era que estaba en el lugar menos indicado estaba demasiado cargado y encontré donde poder desahogarme porque normalmente las personas se pasan con quien se identifican tal vez yo fue que me identifique con un grupo de muchachos que estaban igual que yo no sé de ellos son un combo de cosas ahora bien no es el por qué sino el o sea no yo voy a averiguar voy averiguando de la razón el por qué qué me llevó a mí a ¿me entiendes? también tú yo estoy limpo hoy en día yo voy para 11 años que no consumo gracias a Dios gracias a Dios pero tengo que hacer mi diligencia porque muchísimas veces intentaron ayudarme pero yo dejé de consumir cuando me dejé ayudar ¿qué es la diferencia? están los grupos de AA o Alcohólicos Anónimos o mira esto es el grupo de alta ayuda y parte de la disciplina o de las cosas que he aprendido es respetar el anonimato de los demás una de las cosas que yo no menciono es la confraternidad o el lugar donde yo lo logré pero tiene que ver por esa línea pero si porque si funciona si lo pongo a funcionar lo puse a funcionar si no acepta el grupo no sale gracias a Dios gracias a Dios o sea tú formaste una familia este bueno también he tenido mis cositas en mi vida también una de las que estoy pagando consecuencias todavía he ido arreglando en el proceso una de ellas es que no pude crear mis hijos mi hijo mayor es boricua está en Puerto Rico se llama Dani vive en Bayamón no es artista no no gracias o bendecir no sé yo trato de hacer mi parte como padre tú sabes él le da seguimiento a lo que yo veo él tiene otra forma de pensar otra idiosicracia y tengo que mencionarle en realidad Dios me dio la oportunidad de tener dos hijos o Dani y Naomi Naomi y Omani al revés pero viven allá en Puerto Rico o viven aquí o Dani está en Puerto Rico ahora mismo y Naomi Lisbeth Pérez González murió en el 2011 con 7 años ahogada en una cisterna wow ese fue uno de los procesos difíciles que tuve que vivir yo estando limpio yo tenía 8 meses y 25 días limpio fue un 5 de agosto del 2011 que me llamaron porque podía mantener un celular ya no vendía lo mío y me dijeron Naomi gemullo así mismo como se lo estoy diciendo wow que pena y eso fue un proceso muy difícil para mí y a veces comprendo ha sido doloroso y y no es que el dolor se alivia se quita pero se va como aliviando entiendes yo hoy puedo hablarlo abiertamente porque he trabajado conmigo y personas me han motivado a que de esas cosas hable porque puede ayudar a muchas personas y yo lo más fácil para mí antes era resentirme con la mamá con el mundo y a veces está con papá Dios pero también me doy cuenta de que yo tengo cierto grado de culpa porque por estar metido en droga no pude atender a mi hija entonces también tengo que bregar con esa culpa de no andar con ella es un procesazo o sea yo lo doy gracias a Dios y siempre tengo que darme mi crédito y mi diligencia de que hoy soy mejor ser humano tengo mis fallos ¿entiendes? pero lo que quiero echar para adelante entonces estoy buscando entrar no como un como un rapero más o un canante urbano no yo quiero ser un artista quiero ser no soy algo que te iba a preguntar Román nunca llegaste a hacer una colaboración con alguna composición a uno de esos artistas que hoy son famosos como Daddy Yankee Don Omar Tego Calderón Don Omar Baby Ratty Gringo Wisin y Yandel antes que todo disculpame por jamas que hace está bien este yo salí directamente colaboraciones con ellos no si lo encontré en el proceso eso conocí a Tego traté a Daddy Yankee traté a Nicky Jam traté a muchos artistas porque a eso también muchas cosas se pasaban igual que hoy se dividían por bandos y una de las cosas que sutilmente me afectaba era al José Dominicano no directamente conocía la forma de vivir de muchos de esos raperos un ejemplo de Daddy Yankee se pasaba con lo que crecieron con ese tiempo con él en el cacerío en el sitio donde él vivía entonces yo tenía quebraviar entre los boricuas si salían producciones que ellos salen salían 10 en la producción de Y Cosa Nostra en Un Milenio Rebeldía Perreo Zona de Combate es un combo de producciones que tú le buscas la discografía para hacer el nombre de ellos y la mía también y otra pregunta que te iba a hacer perdón que te interrumpa no has tocado puerte alguna disquera allá en Puerto Rico que ya conocen tu trabajo como artista mira en el 98 para la producción Cosa Nostra yo estuve yo filmé mi primer contrato siendo menos león me recuerdo que fue mi madre que filmó JN Record Juan y Nelson que son muy famosos yo estuve filmado con ellos manejaron hasta Juan Luis Guerra manejaron entonces que está pasando por estos tiempos hay cosas que me limitan para yo tal vez hacer llegar o tal vez no ha llegado la persona que me ha conectado con o no sé en realidad no sé porque un ejemplo si tú ah Mari ¿por qué tú no le hablas a Nicky Jan por Instagram por DM? ¿sabes cuántas personas le hablan a Nicky Jan por Instagram? Sí pero Nicky Jan responde su mensaje Nicky Jan responde sus mensajes yo le he escrito yo le he escrito y Romeo también yo responde su mensaje yo le he escrito ojalá John Primo se pase por ahí y me diga venga te lo voy a presentar no y tal vez están viendo Cachicha quien uno me espera está viendo Cachicha en la diáspora yo es que quiero entrar ¿entiendes? entonces y lograr ese sueño a la misma vez de alguna forma dar buen ejemplo dar buena música hacer lo mejor que pueda recibir el apoyo de la fanaticada que poco a poco la gente va aceptando lo que yo estoy haciendo tengo cuatro videos en YouTube con cuatro canciones nuevas son sencillos como le dicen ahora la estoy muy promocionando o sea yo soy un combo de cosas de un ser humano con dos pies pero tírate un poquito de una de las canciones tu nuevo tema que está promocionando que está en YouTube al cual viniste a promocionar aquí en Cachicha yo tengo varios tengo varios pero puedo cantar un pedacito de uno dale prueba de fuego como money positivo sopla vamos a ver que soy tu ratatá y tú eres mi mamita tú me provocas y después me evitas pues siempre se complica cuando hacemos una cita pues donde quiera hasta un culto te evitas porque tú estás bien rica y eso mortifica bajo transmisiones también dereces amiga como lo que quiera hasta lo que pica pica yo me voy a practicar si no una llego a pica algo así muy bien señores pero él acaba de dar muestra de que se puede hacer un tema jocoso sin vulgaridad yo no dije en ningún momento nada sustancia ni mala palabra nada pero muchos no lo perciben pero yo voy a seguir empujando porque hablando rápido entre las cosas que también como ser humano me motivaron la experiencia de vida etcétera etcétera el presente yo vi una serie de 13 capítulos de Nicky Young que se llama El Ganador muy buena muy buena yo la vi yo me identifiqué y yo dije pero si Nicky Young pudo porque yo no exacto entonces cuando como dicen no hay límites no hay límites bueno mira nosotros en edición tenemos un joven que se llama Jay que su espíritu es como medio así urbano y cosas es famoso como yo así mira a Jay si me le hace una edición y se la manda a Nicky Young como cachicha se la manda por el DM a Instagram si claro ese pedacito aunque mi mente no quiera porque mira en estos días yo estaba siendo entrevistado por una plataforma por redes sociales y el Alfa le dio me gusta a la publicación de promoción que hizo esa plataforma ¿te gustaría grabar un featuring con el Alfa? si yo lo haría porque no con cualquier artista porque ahora mismo yo no he hecho featuring con ningún artista famoso porque está bien tal vez no soy negocio tal vez no tengo los requisitos etc etc atención Don Miguel que Don Miguel le da oportunidades a talentos nuevos pero si me llevo de eso de que no puedo no puedo no puedo nunca lo hago yo lo hice yo hice un día yo di un día actúe mi música otra vez y mira no estoy sentado ustedes con cachicha te garantizo que tienes una inteligencia por encima del promedio eso si es verdad y una fuerza de carácter que es lo que te ha llevado al nivel de desarrollo gracias doctor lo que quiero en realidad en conclusión yo lo quiero echar para arte mira Manny y de esos jóvenes que tú sigues siendo joven pero cuando estaban más jóvenes que arrancaron contigo ¿cuáles han llegado y se han mantenido así que que uno conozca Sonoro? bueno Nicky Jan Nicky Jan Plan B yo soy de los tiempos de Plan B yo soy de los tiempos de Huicín y Yandel de los tiempos de Cavalucci ¿te acuerdas de ese? Cavalucci fue antes que yo ese era bueno claro sabio como Clinton claro que sí eran contenidos sanos claro era un tigreaje pero era lo mismo para un público porque también en Puerto Rico hubo un tiempo en que el Senado y una senadora doña Vélez estaban buscando cómo prohibir esas canciones que sonaban en la radio etcétera etcétera pero yo cada cosa hace como quiera a mí no me gusta la censura como no sabes no no es que el ser humano no le gusta la imposición ahora bien hay que poner límites tiene que poner límites porque entiende es que todo está en la forma de pensar porque yo entendí también que todo empieza en mi cabeza pero yo no eso no lo sabía porque antes mi cabeza me decía usa tal cosa vete a buscar tal cosa tal y yo lo hacía entonces cuando fui trabajando conmigo me di cuenta que todo empezaba en mi cabeza hasta sentirme molesto sentirme contento porque todo empieza en la cabeza y después se va la emoción allá empezó a sacar psicólogo entonces todo empieza ahí porque con la cabeza mire yo soy millonario tengo un helicóptero yo soy el dueño de esta empresa yo he visto mejor que ustedes en mi cabeza pero los resultados la realidad es otra esas son las opciones de realización no te pierdan eso así se llama ¿cómo se llama? opciones de realización eso que tú sueñas y hace tendencia en ti es el potencial que tú tienes para desarrollar pero yo les voy a hacer claro porque no me engaño yo solo no puedo con este proyecto ahora sí ahí estoy empujando a la voluntad y ¿cómo fue? digo si alguien más no tiene una pregunta perdón yo hablo mucho no perdón bueno me gusta mucho que tú tu género tus palabras no son ofensivas no son violentas yo siempre he criticado mucho ese tipo de canciones no por el ritmo porque el ritmo es muy pegajoso y muy bien pero es más bien por lo que dicen y me encanta que tú puedas promover en tus canciones el tema de los valores son muy importantes pero ¿qué te parece a ti de la responsabilidad de estos íconos del dembow como le llaman o del reggaetón que abusan de esa responsabilidad como figuras públicas que saben que tienen un sinnúmero de jóvenes que los sigue y se siguen convirtiendo en promotores de antivalores a nivel social ¿qué te parece a ti? ¿qué tú piensas de eso? tú sabes que también todo eso lo he pensado lo que veo es que lo que se está manifestando es la conveniencia como así tal vez el dueño de una plataforma específica tiene otra forma de educación tiene otra forma de pensar pero en su negocio lo que vende es tal cosa para hacer dinero es tal cosa para mantenerse en la paleta pública es tal cosa entonces ya se vuelve un negocio no lo que diga el otro o lo que pueda pensar sino yo tengo que mantener mi empresa es algo profundo y complicado ¿entiendes? yo lo que veo que es conveniencia por ejemplo yo tengo un buen contenido y no todas las plataformas me abren la puerta ¿sabes por qué? porque tal vez no he hecho una vulgaridad porque tal vez no he hecho algo indebido o tal vez que se yo no he llamado la atención entonces había un tipo que se pasó no ha sido un antivalor porque eso es lo que está vendiendo ahora es que es que todo yo creo que es relativo hay personas que me han dicho eso es correcto yo creo que lo correcto también es relativo o sea es como tú lo percibas me explico yo voy a mi vehículo y un motorista me pasa por la derecha para ese motorista es correcto pasarme por la derecha porque él tiene que llegar a tal sitio pero para mí es incorrecto porque por la derecha no se rebasa es conveniencia es lo que veo yo lo que estoy viendo es un mercado de conveniencia ¿verdad? un mercado del que más le genera a una plataforma o un programa de televisión entonces por eso es algo si alguien más tiene una pregunta no tú has superado lo que difícilmente una persona puede superar sí de verdad eso tu testimonio es muy tú me has dado una gran moral impresionante hay confirmo como todo en la vida no solo es relativo como dice Omani si no hay buenos y hay malos creo que estamos estamos frente a uno que ha decidido ser bueno y ha decidido reinsentarse en la sociedad dando su chance a él mismo porque como tal como el hijo si él no hubiese tenido la voluntad sigue caminando por lo oscuro por eso estos dos minutos que quedan Omani lo dejamos como un micrófono abierto para ti para que de forma humilde como has venido aquí ante nosotros hoy a tu tarde que siempre estará abierta para ti hagas una petición de que tú quieres una reinserción como artista en el círculo en el que tú te desenvolvidas yo pienso que que trabajando haciendo cosas hasta estar aquí es hacer para que la gente vaya viendo de que se trata entiende que traigo para para el país para el mundo yo le puedo decir a las personas a los jóvenes lo que sea me dirán cualquiera esperará que yo daré el buen consejo porque yo le voy a ser honesto yo no me puedo engañar yo no le hacía caso a nadie yo no le hacía caso a nadie